Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y entonces vamos como vos Mi música no discrimina a nadie así que vamos a votar Toda mi bronca se mueve, mira el ritmo como los quiero Tengo música que antes tiene, el mundo nos quiere, nos quiere Que me quiera, mi dolor, mi miedo se mueve, mira el ritmo como los quiero Hago música que antes tiene, mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chéria, la 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 Tantas, ya, venu bien, nego está Give an B, really with ya, nego está Los DJ domines, te le gusta pirítas, les dos se mueve, mira el ritmo No le bajamos pa' nunca para menos Es otro pavo ¿Y dónde está mi gante? Mi favor, jera el tete ¿Y dónde está mi gante? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Está muy duro, sí, lo que le vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo seguí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Mi favor, jera el tete ¿Y dónde está mi gante? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego Mi favor, jera el tete ¿Y dónde está mi gante? Mi favor, jera el tete Bua, mi favor, jera el tete Gracias por ver el video.